Carla, Sofía Gascón en otro momento. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, pero yo me acuerdo. Carlos Gascón. Carlos Gascón. Es impresionante. El cambio. Como que el cambio. Y sí, eso sí se la crees, la verdad. Y ¿saben qué me gusta de Carla? Que además no solo luchó por una cuestión física, sino también por el nombre, por tener un lugar dentro de la sociedad, en su comunidad, tanto en España como en México. Bueno, entró a Masterchef, perdón, y justo en Masterchef le empezaron a llover críticas porque ella es muy intensa, ¿no? Entonces, le llovió la crítica y en algún momento ella sí se sintió agredida, perdón, Carla, me cuesta un poco de trabajo, pero se sintió agredida y ofendida y contó esta historia de una actriz española que se suicidó a raíz de todo el bullying que le hicieron. Yo en Masterchef estuve viendo a través de las redes esta agresividad escrita para la pobre de Carla, pero Carla les contestaba. Entonces, lo que hacía es que enardecía más. La hoguera. Entonces, más duro y más duro. ¿Por qué no habías de contestar? Pues, mejor borrar y borrar y borrar y borrar. Para no sufrir. Pero es que no puedes quedarte todo el tiempo recibiendo insultos como a cuenta de qué. No recibiéndoles porque si yo no sigo a nadie, no es lo que ya hacemos tú y yo de que no le hemos dado a nadie. No tiene nada que ver con que sigas o no. O sea, porque a final de cuentas vuelve a ser la misma historia. ¿Por qué yo sí puedo insultarte? O sea, ¿por qué puedo utilizar la red social para hacer un insulto? Porque nadie sabe quién eres en ese centro. Pero es que no importa que no sepas quién eres. O sea, ¿por qué tú, individuo, crees que puedes insultar al otro? Porque así es el ser humano de estúpido. No, pero sí, es algo que está totalmente mal y que debería estar regulado. Oye, pero yo aquí tengo que contar una cosa. ¿Qué? Tenemos una compañera que queremos mucho que es Lynette. Yo no veo ninguna grosería que me ponga ni nada. Pero Lynette te llega y dice, ¿qué crees? ¿Ya oíste lo que dicen de ti? No, Lynette. No, pero quiero... No, no me digas. Sí, llega a contarnos cuando nosotros estamos ahorrándonos ese tipo de cosas. Ella llega a contarnos, pero no cuenta lo de ella. O sea, ¿le pasa su monitoreo? No, no, la tenemos que callar. Su reporte de los chacos. A mí no me cuentes. A mí no me cuentes nada. Pero es que no me cuentes, yo no quiero saber. Tú, ella. Ella, como se ha metido en todos los chacos del mundo. Pues Carla sí, revisó. Ella sí. No se vale lo que hacen, la verdad. Pero vamos con Carla Sofía Gascon. El humor negro y los comentarios ácidos con los que Carla Sofía Gascon se caracterizó a su paso por Masterchef Celebrity le provocaron un sinfín de bullying, ataques y críticas en redes sociales, entre los cuales asegura hubieron amenazas de muerte incluso de parte de personas que, como ella, pertenecen a la comunidad LGBTI+. Me hace muchísima gracia que sean... que haya gente que sea tan imbécil, tan sinvergüenza, tan mala y tan desgraciada que la gente que se atreve a amenazarte de muerte que los hay. Y siempre lo voy a repetir. Ser LGBT, ser gay, ser trans, ser lo que quieras ser, no te quita lo ped... Pero en realidad tiene un trasfondo que es de transfobia, tiene un trasfondo que es de odio a un cierto grupo de personas. Carla se atreve a poner este tema sobre la mesa, puesto que el año pasado, una actriz española de nombre Verónica Forqué, quien también participó en Masterchef, pero en la edición de España, decidió quitarse la vida, entre otras cosas, por el bullying que sufrió en redes sociales a raíz de su participación en el reality. Parece ser que te atraía problemas y que su participación en Masterchef y el bullying que recibió a través de las redes sociales pues fue un agravante, pero lo entendí cuando yo estuve en esa tesitura de decir, puta madre, o sea, parece que no sirvo para nada en este mundo y que todo me va a ir mal, ¿qué hago yo con mi vida? No van a poder conmigo, sí hay muchas cosas muy serias que están pasando ya fuera de bromas y tal, porque la gente yo no sé qué loqueras tiene en la cabeza. Yo siempre digo que esto es un problema social, que en las redes sociales todo el mundo suelta ese veneno. Para Ventaneando, Ricardo Manjarres. Tiene razón. Bueno, pues ahí está. Tiene absoluta razón. Sí, sí, sí. La gente es muy estúpida. No hay mucho prejuicio. Algunos, pero bueno. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear. Ventaneando. 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 Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear. Ventaneando.